¡Aquí! Me siento morir, no se pudo quedar, una pena tenía, solo el triste quedé, porque ya no era mía. Pero no me quito, el sabor de sus besos, pero no se llevo, su perfume del viento. Pero no me quito, pensamientos inquietos, pero no se llevo, tantos bellos momentos. Oigo su sonrisa, la melancolía, invade mi vida. Vuelven los recuerdos, intensos momentos, hay que no lo siento. Pero no me quito, el sabor de sus besos, pero no se llevo, su perfume del viento. Pero no me quito, pensamientos inquietos, pero no se llevo, tantos bellos momentos. Gracias por ver el video.